¡Ale, vamos! Me estoy fallando al pensar en ti Y yo no puedo ser tu dueño, no, no puedo ser tu dueño Aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la rosa duelen las espinas Y ya no sé muy bien, ¿para qué? Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira qué ironía ¿Por qué te soñé alguna vez? Solo aquí sin preguntar ¿Dónde encontrará lugar los sueños que no pueden ser? No le robaré el sentido Al olvido si me digo que te quiero ver Y te nombro en un suspiro Y te siento aquí conmigo al amanecer Sé muy bien que me hace daño Sé que se me van los años Aún te espero, aún te quiero Entre las hojas de la rosa duelen las espinas Y ya no sé muy bien, si ya no sé muy bien ¿Para qué? Aún te espero, aún te quiero Y me pregunto cada noche, mira qué ironía Porque te soñé alguna vez Yo quiero ser tu hombre Alguna vez